En su antepenúltima fase se encuentra el torneo de voleibol mixto que se disputa en la cancha del barrio La Floresta. Contento, contento ya por como vamos, como se ha venido dando el torneo. Felicitar a todos los equipos por ese gran compromiso y esa responsabilidad que han tenido para con el torneo. Esta semana se conocerán los cuatro equipos que jugarán la semifinal. Ya se iniciaron los cuartos de final, donde la semana anterior tuvimos dos excelentes partidos y donde los ganadores, John Doe y el equipo de Novatos ya están instalados en la semifinal. Ya el próximo miércoles se juegan los otros dos partidos y ya el jueves lo que es la semifinal y el viernes 31 ya es lo que es la gran final del torneo. La organización destaca el nivel y el punto honor deportivo de los integrantes de cada equipo. Los partidos son excelentes, cada uno pues obviamente ha mostrado lo mejor decirlo. La afición que llega a la cancha de La Floresta se queda hasta altas horas de la noche porque los partidos están terminando 10.30, a veces 11 de la noche, están acompañándolos. Partidos vibrantes, he tratado de que el nivel sea lo más parejo posible para que no haya tanta diferencia y que todos tengan la posibilidad de ganar su partido y por qué no el campeonato. La programación de los partidos fue en horarios de la noche, los días martes, miércoles y jueves. Cada equipo jugaba un partido semanal, se juega en las noches. Recuerden que es un torneo de categoría abierta donde tenemos gente que hace diversas funciones en el día, algunos estudiantes, otros trabajadores, otras amas de casa, bueno en fin, y tomaban la noche como un espacio, se les daba como un espacio de sano esparcimiento. En el torneo de voleibol Mixtod participaron más de 50 equipos de la ciudad y unos de Yondó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!